Buenas tardes compañeros y compañeras. Saludar esta tremenda marcha que en unidad estamos llevando a cabo por las calles de Neuquén. Saludar también a cada compañero y a cada compañera que temprano a la madrugada se juntó para venir hoy acá y estar presente. Presidente, estamos acá para decirle al gobernador Omar Gutiérrez que nosotros y nosotras somos los que queremos dialogar, que estamos desde septiembre del año pasado esperando que nos convoquen, esperando una propuesta acorde a lo que estamos demandando como trabajadores y trabajadoras, que si quiere dialogar todos y cada uno, todas y cada una de las que estamos hoy acá, le podemos contar cuál es el estado de nuestras escuelas, de las escuelas rurales, de las escuelas del periodo septiembre-mayo, de las escuelas del periodo febrero-diciembre y de las escuelas marzo-diciembre que hoy, independientemente de nuestra medida de fuerza, no podrán iniciar las clases. Que si quiere dialogar, tenemos para contarle todo lo que cada una de nosotras invertimos de nuestro salario para llevar adelante nuestra tarea. Que si quiere dialogar, acá estamos, somos miles, pero para poder dialogar tiene que haber del otro lado alguien que escuche, alguien que se ponga a la altura de las circunstancias, alguien que tenga la capacidad y la decisión política de dar solución a los problemas, no solamente salariales, sino a todos los problemas que involucran a la escuela pública. Acá estamos, compañeras y compañeros, una vez más en unidad, en la calle, como también lo hacemos en el aula todo el año. Que nadie se confunda, desde septiembre estamos esperando ser convocados y convocadas para negociar. El gobernador tiene la obligación de hacerlo, y para eso hoy somos miles de compañeros y compañeras hoy en la calle. Lo último que voy a decir, que el gobernador nos convoque, que nos llame, que nosotros y nosotras, tenemos una historia de lucha, tenemos una organización fuerte y tenemos el pecho grande para recibir a los pibes y a las pibas en la escuela todos los días. Este gobierno y sus ministros tienen que estar a la altura de las circunstancias, porque tenemos historia de lucha, porque tenemos organización, porque estamos de pie y porque venimos a demandar nada más y nada menos que lo que nos corresponde como trabajadores y trabajadoras. Nada más y buenas tardes.